Todo empezó cuando te vi pasar Sentí algo tan bonito que no sé explicar Tú me cachaste y me gustaste más Ay, qué chula rancherita, hola, ¿cómo estás? Te aviso desde ahorita que con palabras bonitas No te alcanza pa' poderme conquistar No soy de esas facilitas como aquellas muchachitas Con las que yo siempre te he mirado a hablar Y si te llevo rosas Como quieras se me van a marchitar Y si te llevo serenata Como quieras te va a correr mi papá Ay, dime cómo quieres que te quiera Este vato se hace a tu manera Pide por esa boquita hermosa Que por ti yo haría cualquier cosa Dime qué más quieres que te diga Si a ti no te quieren mis amigas Y un poquito menos mi familia ¿Qué van a pensar si un día no pira? Ay, ay, ay Yo no soy tan malo como dicen por ahí Ay, 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 ay No soy una tonta pa' dejarme engañar Ay, angelita ya no seas tan mala Y usted no sea tan coqueta Y si te llevo rosas Como quieras se me van a marchitar Y si te llevo serenata Como quieras te va a correr mi papá Ay, 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 ay Dime cómo quieres que te quiera Este vato se hace a tu manera Pide por esa boquita hermosa Que por ti yo haría cualquier cosa Dime qué más quieres que te diga Si a ti no te quieren mis amigas Y un poquito menos mi familia ¿Qué van a pensar si un día no pira? Ay, ay, ay Yo no soy tan malo como dicen por ahí Ay, ay, ay No soy una tonta pa' dejarme engañar Ah, ay, ay, ay Ay, ay La verdad no te olvidé, aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida traté de ignorar como dolías Más haberme conformado, a no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te supe amar, yo sé que merecías más Amores como tú, hoy sé, solo se viven una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día ¡Qué agonía! Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú, hoy sé, solo se viven una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día ¡Qué agonía! ¿Puedes contar una canción? Ay, es que no Es que todavía no es la fiesta Ah, ¿y la de besitos no te la sabes? La de besitos ahorita es muy... Este, mira Es que es una sorpresa Cada día que amanece Yo quiero verte Con tu sonrisa de niño Y tu mirada transparente Ya que Dios me ha concedido el orgullo de tenerte Quiero decirte, hija mía, que estaré contigo siempre Yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento Pero aparte de adorarte yo te admiro y te respeto El mejor padre yo tengo y a Dios gracias doy por eso Quisiera seguir tus pasos Es porque tú eres mi ejemplo Toma mi mano con fuerza No me suelta, no me suelta, no me sueltes Te lo ruego Caminemos siempre juntos Que a donde vaya te llevan Si la vida nos separa Yo te juro y te prometo Que en mi corazón existes como tu sangre en mi cuerpo Ahora ven aquí conmigo Que mientras te tengas cerca Quiero dormirte en mis brazos Como cuando eras pequeño Gracias papá por quererme Por cuidarme y protegerme Nunca dejes de arrullarme Llévame en tus brazos fuertes Y aunque mujer me convierta Quiero ser tu guiña siempre Toma mi mano con fuerza No me sueltes Te lo ruego Caminemos siempre juntos Que a donde vaya te llevan Y no importa que pasen y pasen los años entre tú y yo La sangre es la misma También el amor Toma mi mano con fuerza No me sueltes Te lo ruego Caminemos siempre juntos Que a donde vaya te llevo Si la vida nos separa Yo te juro y te prometo Que en mi corazón existes como tu Sangra en mi cuerpo Que en mi corazón existes como tu Sangra en mi cuerpo Besitos Besitos De chocolate Sabes que la niña canta Besitos De chocolate ¿Y luego? Si quieres Unos besitos Salías de un templo un día Llorona cuando al pasar Yo te vi Yo te vi Salías de un templo un día Llorona cuando al pasar Yo te vi Hermoso Hermoso Y vi Llevaba Llorona Que la virgen Te creí Hermoso Y vi Llevaba Llorona Que la virgen Te creí Hay de mí Llorona 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 De un campo Lirio Hay De mí Llorona 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 De un campo Lirio El que no sabe de amores llorona no sabe lo que es martirio El que no sabe de amores llorona no sabe lo que es martirio El que no sabe lo que es martirio No sé que tienen las flores llorona las flores de un campo santo No sé que tienen las flores llorona las flores de un campo santo Que cuando las mueve el viento llorona parece que están llorando Que cuando las mueve el viento llorona parece que están llorando Ay de mí llorona 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 llévame al río Oye de mí llorona 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 llévame al río Tápame con tu reboso llorona llorona llévame al río Tápame con tu reboso Lloro ahora porque me muero de frío 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 Lloro como yo Lloro ahora porque me muero de frío Lloro now Estoy estacionado en los fracasos Y hoy voy a remediar la situación ¿Será que siempre he dado demasiado En el exceso siempre salgo dañada Por mujeres como tú Amor Que se pueden perder en el alcohol Hoy Quiero hacerte una confesión Pero que queda aquí entre tú y yo Lloro ahora porque me apena tanto Y es que tú Tienes mejor hablar de frente La verdad Pero es que en realidad Me estoy enamorando Me estoy enamorando Y tal vez Lo estaba sospechando Siento que Siento que igual te está pasando Siento que igual te está pasando Sé que a tu dividez Estaba deteniendo tu corazón También está latiendo por mi amor También está latiendo por mi amor Y ya lo estoy sintiendo Disculpa mi sinceridad 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 Siempre es mejor hablar de frente La verdad Sabes que en realidad Me estoy enamorando Y tal vez Lo estaba sospechando Siento que Igual te está pasando Sé que Sé que a tu dividez Estaba deteniendo tu corazón También está latiendo por mi amor Y ya lo estoy sintiendo Y ya lo estoy sintiendo Pero es que en realidad Me estoy enamorando Y ya lo estoy sintiendo Siento que igual te está pasando Y ya lo estoy sintiendo Sé que a tu dividez Estaba deteniendo tu corazón Y ya lo estoy sintiendo Y ya lo estoy sintiendo Y ya lo estoy sintiendo Pero es que en realidad Me estoy acostumbrando a ti De tal manera Que cada instante Que cada instante pienso en ti Aunque no quiera Me estoy acostumbrando a ti Día tras día Yo que antes tan distinto Yo que antes tan distinto fui ¿Quién lo diría? Me estoy acostumbrando a ser Como tú eres Yo que a nadie me acostumbre Ahí en tus redes Me estoy acostumbrando a oír Con tus oídos A ver con tu mirada Y amar con tus sentidos Por tu amor, por tu amor Ya no sé quién soy Por tu amor, por tu amor Podría enloquecer Si me dejara razón Me estoy acostumbrando a ti De tal manera Que todo el año para mí Es primavera Me estoy acostumbrando a ver Por tu ventana El mismo y tibio amanecer Cada mañana Me estoy acostumbrando a ti No me arrepiento Los dos logramos entre sí Un pensamiento Me estoy acostumbrando a estar Siempre contigo Siempre contigo Que cuando no te tengo Mi cuerpo está vacío Por tu amor Por tu amor, por tu amor Ya no sé quién soy Por tu amor, por tu amor Podría enloquecer Por tu amor Por tu amor, 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 por tu amor Una azota y un caballo Por tu amor, por tu amor Una acción particular Y que la chancla que yo tiro No la vuelvo a levantar Ahora con ustedes Ahora con ustedes Leonardo Antonio Aguilar Barrio de Jesús María Y hay que tropezar me di Por andar toreando un chivo De los malditos de aquí Verdad de Dios Que se los sigo Que solo el cielo será el testigo Ese es mi hijo Me gusta dormir en alto Pa' pasearme en la azotea Y gritarle al güey que tienes Que aquí está Quien te torea Verdad de Dios Que se los sigo Que solo el cielo será el testigo Ay, chivo Yo vengo de Zacatecas Barrio de los calaveras Soy amigo de los hombres Y azote de los panteras Verdad de Dios Que se los sigo Que solo el cielo será el testigo Ay, chivos, achivarrados Hijos del chivito aquel Ya mataron a su padre Peruqueta un hijo de verdad Verdad de Dios Que se los sigo Que solo el cielo será el testigo ¡Vamos! ¡Vamos! Leonardo Antonio Aguilar ¡Vamos! 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 Cantando voy por la vida, nomás recorriendo el mundo Si quieren que se los diga, yo soy una alba sin dueño A mí no me importa nada, a mí la vida es un sueño Échame Yo tomo Ven, dice Dice Yo tomo cuando yo quiero, no miento soy muy sincero Y soy como las gaviotas, volando de puerto en puerto Yo sé que esta vida es corta, al fin que también la debo Dice El día que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo Nomás te recuerdo que, ya muerto voy a llevarme Nada Para todos aquellos que se creen más que otros Para todos aquellos que por su posición política, económica o social Mejora la de algunos, se creen superiores Y creen que nunca se van a morir los güeyes Para todos esos pobrecitos Que sepan que lo único que se van a llevar Es lo mismo que todo este público de MTV Unplugged Es lo mismo que Ángela Aguilar Lo mismo que se va a llevar Leonardo Aguilar Y lo mismo que se va a llevar este güey también Nomás un puño de tierra El aplauso para mis vástagos ¿Quién dijo que a mí nunca me ha pegado? Fue el desamor ¿A poco piensan que no me han fallado? Lo que pasa es que soy buena pero buena pa' disimular Pero ya son varios golpes que me han dado Ahí donde me ven He tenido decepciones amorosas El que no presuma todas mis caídas Y es bueno eso es otra cosa Y he sentido varias veces que me muero Pero salgo de la crisis como puedo Pero nunca Sufrí tanto por amor Sufrí tanto por amor Ahí donde me ven Caminando por la vida Muy sonriente Y aún me duele Y aún me duele que el engaño Va pa'l año Y no se siente diferente Es que hay cosas que nomás no se superan De querer pues está claro que quisiera Pero nunca Pero nunca Sufrí tanto por amor Me disfrazo pa' ocultar lo que me afecta Al dolor Siempre le saqué la vuelta Y ahora mismo Le voy a dar rienda suelta Música 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 Ahí donde me ven He tenido decepciones amorosas El que no presuma todas mis caídas Es bueno eso es otra cosa Y he sentido varias veces que me muero Pero salgo de la crisis como puedo Y ahora mismo Enamorarme no quiero Ahí donde me ven Caminando por la vida muy sonriente Y aún me duele que el engaño Va pa'l año Y no se siente diferente Es que hay cosas que nomás no se superan De querer pues está claro que quisiera Pero nunca Sufrí tanto por amor Me disfrazo pa' ocultar lo que me afecta Al dolor Siempre le saqué la vuelta Y ahora mismo Le voy a dar rienda suelta Ahí donde me da Ahí donde me da Dime cómo puedo amar Si mi alma es tuya todavía Cómo te puedo olvidar Si la herida crece cada día más Desde que no estás Dime a quién puedo besar Si se fueron tras de ti mis besos A quién le puedo cantar Si tu nombre siempre está en mis versos Duele No tenerte duele No tenerte duele Cómo terminó Ni siquiera me di cuenta Cuando sucedió Quién te arrebató de mis brazos Y me hizo pedazos Y me hizo pedazos Dime quién llegó Cómo y cuándo fue que se robó tu corazón Hacia dónde fueron tus pasos Ella que te dio Para que dijeras adiós Me cuesta tanto aceptar Que ni el mejor amor es permanente Te te moviste del lugar Impredecible como un accidente Y mi corazón se muere Cómo terminó Ni siquiera me di cuenta Cuando sucedió Quién te arrebató Quién te arrebató de mis brazos Y me hizo pedazos Dime quién llegó Cómo y cuándo fue que se robó tu corazón Hacia dónde fueron tus pasos Ella que te dio Para que dijeras adiós Ella que te dio Ella que te dio Que te dio Si piensas que te estoy haciendo daño En este mismo instante En este mismo instante yo me voy Personas como yo salen sobrando Y no quiero ser la causa de tu llanto Jamás pensé que amarte fuera mal La culpa es del maldito corazón Sobrado como otro desbocado Cayendo en los excesos del amor Perdóname Perdóname Por haberte lastimado sin querer Solo quise cuidarte, mimarte, adorarte Perdóname Por el abuso Por el abuso a tu persona por favor Era Dios que los años Te curen las heridas Que te causó mi amor Jamás pensé que amarte fuera mal Jamás pensé que amarte fuera mal Del maldito corazón Sobrado como otro desbocado Sobrado como otro desbocado Cayendo en los excesos del amor Perdóname Por haberte lastimado sin querer Solo quise cuidarte Solo quise cuidarte, mimarte, adorarte Perdóname Perdóname Por el abuso a tu persona por favor Necesitas un hombre Que no sepa quererte Y ese no puedo ser yo Ese no puedo ser yo Ese no puedo ser yo Gracias por ver el video 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 Yo te quiero, me dispongo a abrazarte Mi peregrino del tiempo, mi sembrador del ejemplo Padre mío, yo te quiero No lo había dicho, más por falta de valor al expresar Es por tu estacul, yo soy tan pequeño, tú eres mi gigante No hablo muy querido, pero estás muy distante Cuando te respiro, siento un reino lindo dentro de mi mente Vuelvo a ser el niño, que usaba tus camisas por sentirse en él No somos los mismos, menos diferentes A pesar del silencio de tu corta palabra Sé que habito en tu alma Aunque siendo sincero, me gustaría escucharte Siendo un hijo que quiero Me lo pongo a abrazarte Mi peregrino del tiempo, mi sembrador del ejemplo Mi peregrino de las grandes Seguro, mi peltas Mi peregrino de las grandes ¡Gracias! 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 Como quiero te va a correr mi papá Dime cómo quieres que te quiera Este vato se hace a tu manera Pide por esa boquita hermosa Que por ti haría cualquier cosa Dime qué más quieres que te diga Si a ti no te quieren mis amigas Y un poquito menos mi familia Que van a pensar si un día no miran Ay, ay, ay Yo no soy tan malo como dicen por ahí Ay, ay, ay No soy una tonta para dejarme engañar La verdad no te olvidé Aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida traté De ignorar cómo dolías Más haberme conformado A no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Ay, ay, ay Solo se vive en una vez Solamente me queda Abrecer lo que fuimos un día Qué agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Yo sé que merecías más Amores como tú Ay, ay, ay Solo se vive en una vez Solamente me queda Abrecer lo que fuimos un día Qué agonía ¿Puedes cantar una canción? Ay, es que no Es que todavía no es la fiesta ¿Y la de besitos no te la sabes? La de besitos ahorita es muy... Este, mira Es que es una sorpresa Cada día que amanece Yo quiero verte Con tu sonrisa de niño Y tu mirada Transparente Ya que Dios me ha concedido El orgullo de tenerte Quiero decirte, hija mía Que estaré contigo siempre Yo no sé cómo explicarte Con palabras lo que siento Pero aparte de adorarte Yo te admiro y te respeto El mejor padre yo tengo Y a Dios gracias doy por eso Quisiera seguir Quisiera seguir tus pasos Porque tú eres mi ejemplo Toma mi mano con fuerza No me sueltes, te lo ruego Caminemos siempre juntos Que a donde vaya te llevan Si la vida no se para Yo te juro y te prometo Que en mi corazón existes Como tu sangre en mi cuerpo Ahora ven aquí conmigo Que mientras te tengas cerca Quiero dormirte en mis brazos Como cuando eras pequeño Gracias papá por quererme Por cuidarme y protegerme Nunca dejes de arrullarme Llevame en tus brazos fuertes Y en qué mujer me convierta Quiero ser tu niña siempre Toma mi mano con fuerza No me sueltes, te lo ruego Caminemos siempre juntos Que a donde vaya te llevan Y no importa que pasen Y pasen los años Entre tú y yo La sangre es la misma También el amor Toma mi mano con fuerza No me sueltes, te lo ruego Caminemos siempre juntos Que a donde vaya te llevo Si la vida no se para Yo te juro y te prometo Que en mi corazón existes Como tu sangre en mi cuerpo Que en mi corazón existes Como tu Sangra en mi cuerpo Besitos Besitos De chocolate Sabes que la niña canta Besitos De chocolate ¿Y luego? Si quieres Unos besitos Unos besitos Salías de un templo Un día Llorona Cuando al pasar Yo te vi Salías de un templo Un día Llorona Cuando al pasar Yo te vi Hermoso Hermoso Y pillo Llorona Que la virgen Te creí Hermoso Y pillo Llorona Que la virgen Te creí De un campo lirio Ay, de mil llorona Llorona Llorona, llorona De un campo lirio El que no sabe El que no sabe De amores Llorona No sabe Lo que es martirio El que no sabe De amores Llorona No sabe Lo que es martirio De un giorno Llorona De un campo lirio De un campo lirio De un campo lirio No sé qué tienen las flores Llorona las flores De un campo santo No sé qué tienen las flores Llorona las flores De un campo santo Que cuando las mueve el viento Llorona aparece Están llorando Y cuando las mueve el viento Llorona parece que están llorando ¡Ay de mí! Llorona, llorona, llorona Llévame al río ¡Ay de mí! Llorona, llorona, llorona Llorona, llévame al río Tápame con tu reboso Llorona porque me muero de frío Tápame con tu reboso Llorona, llorona Llorona porque me muero de frío Llorona, llorona Llorona, llorona Llorona, llorona La urea de frío Llorona, llorona Llorona, llorona Llorona, llorona Yo muero de frío Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Estoy estacionado en los fracasos Y hoy voy a remediar la situación Será que siempre he dado demasiado Y en el exceso siempre es algo dañado Por mujeres como tu amor Hay hombres como yo Que se pueden morir por dignidad Mordiendo el corazón Por mujeres como tu amor Hay hombres como yo Que se pueden perder en el alcohol Por una decepción Y en el exceso Estoy estacionado en los fracasos Y hoy voy a remediar la situación Será que siempre he dado demasiado Y en el exceso siempre es algo dañado Por mujeres como tu amor Hay hombres como yo Hay hombres como yo Que se pueden perder en el alcohol Que se pueden perder en el alcohol Hoy quiero hacerte una confesión Pero que quede aquí entre tu y yo Porque me apena tanto Y es que tú Eres mi amigo incondicional Y yo la neta muy sentimental Tipo que me estoy alucinando Disculpando Disculpame Sinceridad Siempre es mejor Alar de frente La verdad Pero es que en realidad Me estoy enamorando Y tal vez Lo estaba sospechando Siento que Igual te está pasando Sé que a tu divines Estaba detallando tu corazón También está latiendo por mi amor Y ya lo estoy sintiendo Disculpame 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 Sinceridad Disculpame Sinceridad Sabes que en realidad me estoy enamorando y tal vez Me estaba sospechando, siento que igual te está pasando Sé que su timidez estaba deteniendo tu corazón También me está latiendo por mi amor y tal vez me estoy sintiendo Pero es que en realidad me estoy enamorando y tal vez Sabes que en realidad me siento que igual te está pasando Sé que su timidez estaba deteniendo tu corazón También me está latiendo por mi amor y tal vez me estoy sintiendo Pero es que en realidad me estoy enamorando y tal vez me estoy sintiendo Me estoy acostumbrando a ti, de tal manera, que cada instante pienso en ti, aunque no quiera. Me estoy acostumbrando a ti, día tras día, lo que antes tan distinto fui, ¿quién lo diría? Me estoy acostumbrando a ser como tú eres, yo que a nadie me acostumbré, ahí en tus redes. Me estoy acostumbrando a oír con tus oídos, a ver con tu mirada y amar con tus sentidos, por tu amor, por tu amor. Ya no sé quién soy, por tu amor, por tu amor, podría enloquecer si me dejaras hoy. Me estoy acostumbrando a ti, de tal manera, Me estoy acostumbrando a ver, por tu ventana, el mismo y tibio amanecer, cada mañana. Me estoy acostumbrando a ti, no me arrepiento, los dos logramos entre sí, un pensamiento. Me estoy acostumbrando a estar siempre contigo, que cuando no te tengo, mi cuerpo está vacío. Me estoy acostumbrando a ti, por tu amor, por tu amor, por tu amor, podría enloquecer si me dejaras hoy. Por tu amor, por tu amor, por tu amor, podría enloquecer si me dejaras hoy. ¡Ángela! ¡Águila! 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 Borlar se querían en mí... ¡Ah! ¡AYY mal allá! ¿Quién dijo miedo Si para morir nací Amigos les contaré Una acción particular Si me quieren, sé querer Si me olvidan, sé olvidar Nomás un orgullo tengo Que a nadie le sé rogar Y que la chancla que yo tiro No la vuelvo a levantar Ahora con ustedes, Leonardo Antonio Aguilar Barrio de Jesús María Y hay que tropezo en Medín Por andar toreando un chivo De los malditos de aquí Verdad de Dios, que se los sigo Que solo el cielo será el testigo ¡Ese es mi hijo! Me gusta dormir en alto Pa' pasearme en la azotea Y gritarle al güey que tienes Que aquí está, quien te torea Verdad de Dios, que se los sigo Que solo el cielo será el testigo ¡Ese es mi hijo! ¡Ese es mi hijo! Yo vengo de Zacatecas Barrio de los Calaveras Soy amigo de los hombres Y azotea de los Panteras Verdad de Dios, que se los sigo Que solo el cielo será el testigo ¡Ese es mi hijo! Hay chivos, achivarrados Hijos del chivito aquel Ya mataron a su padre Pero que está un hijo de Verdad de Dios, que se los sigo Que solo el cielo será el testigo ¡Vamos! Leonardo Antonio Aguilar ¡Vamos! ¡Vamos, Brasil! ¡Vamos! 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 Cantando voy por la vida Nomás recorriendo el mundo Si quieren que se los diga Yo soy un alba sin dueño A mí no me importa nada A mí la vida es un sueño Échalo Yo tomo Vérese Dice Yo tomo cuando yo quiero No miento soy muy sincero Y soy como las gaviotas Volando de puerto en puerto Yo sé que esta vida es corta Al fin que también la debo Dice El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No me hace recuerdo que Ya muerto voy a llevarme Nada Para todos aquellos que se creen más que otros Para todos aquellos Que por su posición política, económica o social Mejora la de algunos Se creen superiores Y creen que nunca se van a morir los güeyes Para todos esos pobrecitos Para todos esos pobrecitos Que sepan que lo único que se van a llevar Es lo mismo que todo este público de MTV Unplugged Es lo mismo que Ángela Aguilar Lo mismo que se va a llevar Leonardo Aguilar Y lo mismo que se va a llevar este güey también Nomás un puño de tierra Todo empezó cuando te vi pasar Sentí algo tan bonito que no sé explicar Tú me cachaste y me gustaste más Ay, qué chula rancherita Hola, ¿cómo estás? Te aviso desde ahorita Que con palabras bonitas No te alcanza pa' poderme conquistar No soy de esas facilitas Como aquellas muchachitas Con las que yo siempre te he mirado a hablar Y si te llevo rosas Como quieras se me van a marchitar Y si te llevo serenata Como quieras te va a correr mi papá Dime cómo quieres que te quiera Este vato se hace a tu manera Pide por esa boquita hermosa Que por ti haría cualquier cosa Dime qué más quieres que te diga Si a ti no te quieren mis amigas Y un poquito menos mi familia ¿Qué van a pensar si un día no miras? Ay, ay, ay Yo no soy tan malo como dicen por ahí Ay, ay, ay No soy una tonta pa' dejarme engañar Ah, ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay Angelita, ya no seas tan mala Y usted no sea tan coqueta Y si te llevo rosas Como quiero se me van a marchitar Y si te llevo serenata Como quiero te va a correr mi papá Dime como quieres que te quiera Este voto se hace a tu manera Pide por esa boquita hermosa Que por ti haría cualquier cosa Dime que más quieres que te diga Si a ti no te quieren mis amigas Y un poquito menos mi familia Que van a pensar si un día no miran Ay, ay, ay Yo no soy tan malo como dicen por ahí Ay, ay, ay No soy una tonta pa' dejarme engañar Oh 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 Gracias.